Visión Laboral con Javier Cerón Pues el doctor obrero tomó con reserva la información acerca de la creación de empleos sobre todo de que el presidente Enrique Peña Nieto anunció que van creados más de 2.4 millones de empleos lo cual pues es un detonante importante para la economía nacional sin embargo analistas del sector obrero señalan que todavía la cifra queda por debajo de lo que se requiere para absorber la mano de obra que prevalece en el país que es de aproximadamente 1.200.000 empleos por año sin embargo la cifra es positiva y esto aumenta el crecimiento económico por ello considero que para 2017 se depreseró esta tendencia bien beneficio de la economía nacional y sobre todo para la creación de empleos porque ya hay nuevas inversiones en donde se espera que ya las reformas estructurales rindan frutos sobre todo la energética que es una de las principales donde hay muchas inversiones pero al mismo tiempo alertaron que se debe contratar a trabajadores mexicanos y que no las empresas extranjeras vengan a imponer sus trabajadores porque entonces quedaría el margen del odio económico este es el reporte laboral informado para ustedes Javier Cerón Espinosa muy buenas tardes gracias 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 gracias